Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saludo cuidándote a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través de Portaria Vocalulario, que se localiza en Ciudad de México, a través de Facebook, a través de YouTube Personas No Gratas, y también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, en la entrevista de Personas Gratas, me da mucho gusto volver a charlar con un gran amigo independiente, un gran amigo que es todo un estuche de monerías y que está actualmente presentando algo, un nuevo sencillo, el alucinante jefe del rock. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Armando, muy contento de estar aquí de vuelta en Personas No Gratas, visitando de nuevo a los amigos para promocionar el nuevo sencillo que va a salir el 11 de septiembre en YouTube. Claro, esta entrevista se transmite el día 13, entonces salió este 11 de septiembre, YouTube y todas las plataformas digitales, y bueno, el orden del caos. Pero también a mí me gustaría un poco hablar, mi estimado alucinante jefe del rock, hace más de un año que charlamos aquí en esta entrevista, en este programa, perdón. Bueno, charlamos y ha estado conociendo un gran camino muy chido, ha estado tocando en el metro, en varias partes, ha sido como avanzando, ¿no? ¿Cómo ha ido a transitar? Ha estado, de hecho, interactuando con la gente a tocar en el metro, en diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Bien, el año pasado, 2022, hicimos una gira en diferentes estaciones del metro de aquí de la Ciudad de México. Este, el recibimiento fue bueno, tuve buena respuesta del público, sí, sí conseguí nueva gente que escuche mi música. Este, este, y después me presenté en algunos foros de aquí de la ciudad, el foro Mictlán, este, aquí en, hicimos un evento por el aniversario de mi cumpleaños. Claro. Este, y bien, ahí estamos con más canciones, grabando más canciones. Y, y voy a estar en octubre, tocando en un foro importante de aquí de la Ciudad de México. Se llama El Gato Calavera. Vamos a estar el 28 de octubre, ahí presentes con el rock de montaña. Vale, pues, así que, todo esto posible. Qué bueno, bueno, hay que recordar que las 22 veces que hemos charlado, de cierta manera, pues, estábamos arrastrando una pandemia, pandemia. Después ya fue aminorando. De hecho, el año pasado, todavía había, había vestigios de esa pandemia, cuando presentaste el sencillo de tesoro. Y, bueno, ha sido como dándole oportunidad a tu propuesta unipersonal, porque también, pues, grabas, ¿no? Tienes los sitios de grabación y tienes chamba también en ese sentido. Y, pues, qué bueno, ¿no? Que tengas la vena de seguir creando, proponiendo escénicamente tu música. Así que me gustaría preguntarte, esta pregunta así directilla, ¿cómo has visto en esta faceta tu crecimiento como exponente, como el partícipe pentatúrico de tus rolas, como el alucinante jefe de rock? ¿Te has ido nutriendo, has ido evolucionando, ha ido agarrando su camino? ¿Cómo te has sentido en ese sentido? Pues, mira, hace unos meses retomé las canciones que había sacado ya desde el año 2016 como solista. Estuve relanzando, eran 15, como 24 canciones distribuidas en tres discos. Este, y también integrando esa música a esta nueva etapa de mi carrera, que es el alucinante jefe del rock. Este, mi crecimiento, pues, ha ido lento, pero seguro. Claro. Este, sí, ahora que relancé esas canciones, sí hubo una aceptación de, pues, del público. Vi que los números empezaron a mover. Ya ves que ahora todo es muy medible con las redes sociales. Y, y bien, la verdad es que sí, sí se va moviendo el barquito. Sí, pues, qué bueno, qué bueno. Y, este, y bueno, antes de empezar, hablar un poco de este sencillo, también, este, la gente que quiere grabar contigo lo puede hacer, ¿no? O sea, tienes, tienes tu chamba como, pues, bueno, también hablar un poco de este trabajo que haces, ¿no? Que si la gente está interesada o las bandas, para que te contacten, ¿no? Claro que sí, este, tengo mi estudio aquí en la Ciudad de México. Hacemos grabaciones, mezcla, fotos, videos. Se llama Majestic. Ok. Ahí estamos en las redes sociales como Majestic Studio. Este, igual, si quieren trabajar alguna de sus canciones, si quieren venir a grabar, si quieren una mezcla o edición de audio, también hacemos. Pues, ahí estamos a sus órdenes. Y calidad asegurada, se los puede decir, amigos, que están viendo nuestra charla. Majestic Studio. Y, bueno, ahí estamos, está el dato para quien se interese. Y, bueno, ahora sí, en tu presente, el orden del caos, el orden del caos, ¿hasta dónde nos lleva esta canción, al final de GP del Rock? Pues, mira, esta canción me di la oportunidad de profundizar en mí mismo para, para, para escribirla. Es una canción que la escribí para mí. O sea, lo que digo en esa canción me lo estoy diciendo a mí mismo. Este, yo la escribí en un momento, pues, caótico en mi vida. La verdad es que emocionalmente, pues, no estaba bien. No me sentía bien. Entonces, por eso la canción tiene ahí en medio un, una parte como muy caótica. Y el principio y el final son como ya cuando, cuando pasa la tormenta, ¿no? Cuando ya el caos, descubres que en el caos también hay orden, ¿no? Y que, y que, pues, que así es la vida. O sea, el orden y el caos son la misma cosa, nada más que en diferente intensidad. Y luego las cosas se van acumulando. Como dicen, creo que hay por su propio peso. Y, pues, sí, entiendo un poco la metáfora de esta parte del orden del caos, porque yo creo que a todos, a muchos, nos vamos a sentir identificados con esta canción. Que, recordando que está en plataformas ya, en este momento, desde el 11 de septiembre. Y también checar el video de YouTube de la alucinante jefe de rock para que vean esta canción, así como la más música de él. Y, bueno, ¿tienes banda de soporte? ¿Tienes amigos que te acompañen, por ejemplo, para ahora, esa tocada que tendrás próximamente? ¿O eres tú, tu guitarra? ¿O tienes amigos que te van a acompañar en el escenario? Sí, nada más para hacer la aclaración, que va a salir primero el video en YouTube. Ok. Y la canción va a salir en plataformas digitales el 23 de septiembre. Vale. Va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Pero si quieren ver el video, pues, aquí lo vamos a pasar contigo. Y va a estar disponible en YouTube el 11 de septiembre. Aprovechando esa mítica fecha para, pues, para los gringos y para todo el mundo, ¿no? Sí. Y aprovechando también el, pues, el nombre de la canción, que es el Orden del Caos, 9 de septiembre va a salir. Y sí, para en vivo, tengo amigos que me ayudan. Tengo, pues, siempre hacemos Power Trio, batería, bajo, guitarra. Y, pues, ahí me echan la mano cuando hay fechas. Hay veces que me la tengo que fletar solo porque, pues, igual que yo, son músicos que andan, pues, ahora sí que trabajando, tocando. Y hay veces que no, pues, no coinciden los tiempos, no coinciden las fechas. Y, pues, he tenido que tocar solo. Pero fíjate que lo disfruto. También hay que hacer unos cambios ahí de canciones porque hay unas canciones que con la banda completa se escuchan muy bien, muy potentes. Pero yo solo con la guitarra no se oye tan bien. Entonces, casi siempre cuando toco solo, pues, toco las canciones más tranquilitas, las canciones que se escuchan mejor a guitarra y voz solamente. Ok, excelente. Y, bueno, pues, ahí está la grabación. El 23 de septiembre de plataformas y el 11 de septiembre el video en YouTube. Se me quedó grabado si comentabas que es una fecha importante para los lingos. Pues, fíjate que hace poco charlé con unos actores que tienen una puesta en escena, una bella de teatro. Y yo no me había puesto a pensar en ello, fíjate. Pero me decían que hay gente que nació antes, tú y yo, bueno, yo soy más viejito que tuvo mucho más años, ¿verdad? Pero vimos de una manera cómo se dio eso y la gente que nació después de eso cambió el mundo. O sea, yo no me había puesto a pensar en eso porque cambió mucho la hidroquía, cambió muchas situaciones. De que el mundo se cuidaba más, los aeropuertos, etcétera, etcétera. Yo no me había puesto a pensar en eso. Y sí, es cierto, o sea, hubo un cambio drástico en muchos sentidos en la humanidad a partir de eso que pasó. Que no vamos a decirlo en este momento, pero creo que también se me hace una buena fecha para que estrenes este sencillo. Estrellas estrenando este sencillo. Y esperemos que sea, o sea, que la patada de la buena suerte, ¿no? Este orden del caos te lleve a un orden muy chingonote y para arriba, ¿no? Que es mi estimado alucinante, que fue el rock. Sí, sí, la verdad es que todo fue planeado. Decía, ¿cuándo será una buena fecha? Y también el 23 de septiembre la voy a estrenar en todas las plataformas digitales porque es una fecha importante para mí. Porque el 24 de septiembre es cumpleaños de mi papá. Entonces, pues para mí tiene todo un significado el mes de septiembre y también quería usar lo que se mueve a nivel mundial, ¿no? Que como el 11 de septiembre tiene relevancia. Y fíjate, yo, bueno, yo soy una persona muy solitaria y ermitaña, pero fíjate que mis mejores amigas nació en septiembre. Y en septiembre, no sé, la gente que como que siento que tiene mejor vibra, no sé, también pasa algo mágico, ¿no? En septiembre, ahorita que comentas eso. Bueno, hay gente que nació en septiembre y hay gente que es la que me soporta, ¿no? Soporta mi estat. Y creo que se me hace que es chido, ¿no? Que bueno, que uses esos elementos, esos símbolos. Y bueno, háblanos un poco de este video, por favor. ¿Quién colabora? ¿Cómo estuvo el asunto? Pues en el video hay dos actores, que es una amiga que se llama Alondra, le dicen Pony. Ok. Ella es la protagonista del video y yo soy el segundo actor. Este, que ahí salgo haciendo caras y cantando un poco. Este, se grabó aquí en mi estudio. Aquí hice algunas tomas. Otras tomas las hice en exterior. Y fue divertido, estuvo padre. Este, fue un video que grabamos. Pues ahora sí que, con lo que teníamos, ¿no? No, todavía no tengo el presupuesto de miles de pesos para meterle a un video. Pero eso no me va a detener para, pues para trabajar, ¿no? O sea, yo trabajo con lo que tengo. Si tengo un micrófono de dos mil pesos, pues con ese grabo. O si tengo la oportunidad de grabar con un micrófono de cincuenta mil pesos, pues también la aprovecho, ¿no? Este, creo que lo importante es no detenerse. Si no tienes, pues no te detengas por el no tengo. Sino ve la forma de solucionarlo. Y pues sí que dejar que la creatividad fluya, ¿verdad? Y eso es, bueno, siempre te han catetizado, de hecho, eso, desde que te conozco hace varios años. Cosas muy bien hechas. Y bueno, pues, qué bueno, mi abicinante jefe de rock. Entonces, bueno, los puntos de contacto contigo. La gente no puede contratarte, contactarte, escuchar canciones, videos. No sé si ya hayas hecho mercancía para vender. Todo relacionado contigo, ¿dónde sería? Todo, estoy en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, este, como el alucinante jefe del rock. Si desean adquirir las canciones o alguna playera, también pueden escribirme al correo que es elalucinantejefedelrock.gmail. Este, y ahí está mi contacto. Ahí pueden, incluso también si quieren trabajar alguna canción o algo así, pues no, siéntanse con la confianza de escribirme. Sí, y hacer comunidad también, o sea, charlar con él. Y también, por supuesto, compartir la música del alucinante jefe de rock con sus amigos, seres cercanos, lejanos, queridos, para que hagas posible que esta propuesta sea conocida por más gente. Y, pues, tiene la oportunidad de darle una oportunidad a la independencia de, pues, ser conocida por valla gente. Ya que, pues, actualmente, pues, todo lo mueve el maestrín y otras cuestiones que, pues, no son muy buenas. Pero, pues, es lo que se mueve actualmente en la inmediatez. Y, bueno, también ya tienes TikTok, ¿verdad? También hay que aprovechar esas herramientas, ¿verdad? Porque, pues, actualmente, cuando, de hecho, hace, no sé, dos años o menos, no sé, antes de la pandemia, el TikTok, como que los rockeros o la gente que hacía música, como que no, pues, no era mucho sagrado. Pero se ha convertido en una buena herramienta de promoción, ¿no? De expresión, ¿no? Sí, fíjate que yo estaba muy renuente a abrir mi canal de TikTok, mi perfil de TikTok y subir videos. Pero me di cuenta que muchas personas, muchos músicos, habían subido muy rápidamente gracias a esa plataforma. Porque esa plataforma es muy diferente a Facebook, porque ella le muestra tu contenido a, o sea, lo que piensa TikTok es que nadie te conoce. Entonces, le muestra tu contenido a muchos, muchos miles de personas. Entre más personas interactúen, más les muestra tu contenido. A diferencia de Facebook, que ahorita ya es muy limitado el alcance y, pues, nos conviene más como músicos y, en general, ¿eh? Cualquier negocio que, que quiera impulsarse, TikTok es muy buena plataforma para hacer la difusión. Inclusive en Instagram, ¿no? Porque, por ejemplo, las bandas de Argentina, muchas, no utilizan el Facebook como herramienta especial, utilizan el Instagram. De hecho, ahí van las músicas de Argentina que me dicen que el Facebook es para viejitos. Esa es porque, por todas las restricciones que tiene. Y como tú bien comentas ahorita, entre más interacción que tengas, por ejemplo, en Instagram, TikTok, TikTok, más se muestra más gente. Inclusive, ellos, de hecho, han tenido la oportunidad de conseguir toquines en Europa, porque es como otro mundo muy diferente al Facebook. Es como más, no sé, más de hogar, no sé, más diferente, ¿no? Pero sí, hay que utilizar las herramientas, como ya lo decían. Sí, ven de apoyo y, bueno, son gratuitas. Y, pues, también, también se vale, ¿no? Se vale hasta monetizar. Ustedes, que son músicos, monetizar un poco de ello. Y, pues, de hecho, pues, sí, deseo que te vaya muy bien el sentido y que también, pues, tu estudio tenga mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, pues, los planes a corto plazo sería este toquín, ¿verdad? Y algo más que tengas en planes a corto plazo. Sí, este sábado, sábado 9 de septiembre, voy a hacer una reunión aquí en el estudio, una videofiesta. Para ver el video, este, antes que salga en YouTube. Todos los que quieran, quieran venir, pues, siéntanse con la confianza de escribirme a través de las redes para pasarles la dirección. Este, y sí, va a ser la tocado de octubre. Y, pues, en noviembre estoy planeando lanzar un segundo video con un sencillo más, este, antes de que termine el año. Y, pues, mantenerme tocando, mantenerme tocando. Y, pues, qué bueno, qué bueno que, este, qué bueno, qué bueno volver a cerrar contigo. Y, bueno, requiero que estés dándole trabajo a tu proyecto unipersonal. Ahí cabían, ya ves que actualmente, pues, los featuring están en la boga, ¿no? En la vanguardia. ¿Tú no has pensado en trabajar con alguien en un featuring o algo? ¿No está en tu mente? Fíjate que este año no lo tengo planeado. A lo mejor para el próximo año. Sin embargo, sí tengo varios que están ahí disponibles. Saqué uno que vine a presentar aquí con Simbiosis. La canción se llama Tesoro. Este, y también tengo otro que se llama, con una banda que se llama Amelia Wolf. Son buenos amigos. Este, y ahí están las canciones colgadas en Spotify y plataformas digitales. Pues, muy bien. Pues, entonces hay que escuchar, pues, esta gran rola, El Orden del Caos. El nuevo sencillo de la Ocinante Jefe de Rock. Amigos de Perno Datas. Ya lo saben, el video musical, el 11 de septiembre del 2023 en el canal de YouTube, de YouTube, del proyecto musical, El Alucinante Jefe de Rock. Un proyecto musical muy talentoso y que, pues, está trabajando, construyendo un gran camino. Y, bueno, pues, ahí está. Y ya, pues, de plataformas digitales un poco después. Y, pues, sí, manténganse informados. De hecho, en las redes sociales de la Ocinante Jefe de Rock, que aparecen, van a aparecer en la propaganda de esta entrevista. Y, insisto, que este Orden del Caos, mi estimado Alucinante Jefe de Rock, que lleve a un orden muy chingón. Y, que, bueno, que estés tocando en varias partes y todo esto posible. Y, bueno, pues, así que agradecerte la oportunidad que te hagas de persona, Nurata. Gracias por estar en este espacio. Algo más que césar agregar, que creas que no se haya dicho en esta charla. Bueno, pues, que sean felices, que la pasen bien. Este, y, pues, nada más. Que viva el rock de montaña. Claro, exactamente. Y también que compartan la música de la Ocinante Jefe de Rock. Compartan esta nueva canción, este nuevo video, a sus amigos. El Orden del Caos, que está presente en los sencillos de la Ocinante Jefe de Rock. Y, bueno, yo soy Armando Tiz, que le agradezco a la gente que vio la independencia, que apoya a este gran artista, este gran hermano independiente. Muchas gracias, amigo, Alucinante Jefe de Rock, todo es posible. Gracias. Y, si te parece, pues, despedimos esta charla con esta canción, este video. Lo presentas, por favor. Y hasta una próxima ocasión, que estemos juntos en persona, Nuratas. Claro que sí, mi querido Armando. Esta canción se llama El Orden del Caos, de El Alucinante Jefe del Rock. Hasta la próxima. Gracias. El Orden del Caos, de El Alucinante Jefe de Rock. No me sueltes, ayúdame a ser paciente. Quiero disolver mi dolor, los demonios de mi interior. Dejen crecer, déjenme ver. Quiero salir, deseo existir. No soy el mismo, no soy el mismo, caí en el abismo. Hoy decido sonreír, hoy comienzo a existir. Nada me frena, esta vida me entrena. El día en que me vaya, cruzaré la galaxia. Y ese día, habito la verdad. Y ese día, hermano mi verdad. Hoy somos uno, flotando en el humo. Elijo el rumbo, despierto en el sueño. Mi vida no es dirigida por paradigmas que me limitan. Vivir no es lo mismo que existir. Pongo mi deseo en este juego eterno. Se acabaron las excusas y estás en el centro. Yo soy responsable de cualquier encuentro. Y el encuentro más grande y tal vez más importante es encontrarme a mí en el centro del universo. No soy petulante, no quiero sonar arrojante. Si daño tu ego, estoy siendo congruente. Simplemente digo que si crees que eso es vivir déjame decirte que no has comenzado a existir. Escapar de lo que te pone mal en vez de enfrentar que te hace llorar. El horror está en tu interior. Quiero saber ¿Qué debo hacer? Toma mi mano y no me sueltes Ayúdame a ser paciente Quiero disolver mi dolor Los demonios de mi interior Dejen crecer Déjenme ver Quiero salir Deseo existir Quiero disolver mi dolor Los demonios de mi interior Dejen crecer Déjenme ver Quiero salir Deseo existir Esto fue Personas no gratas Revista radiofónica Con el rock y la música alterna De Iberoamérica ¡Gracias! ¡Gracias!